jennica lópez la menor de las hijas de la diva de la banda cumplió 25 años y lo celebró en grande por supuesto que acompañada de sus cuatro hermanos amigos influencers y beauty bloggers jennica disfrutó al máximo de la noche en donde hubo mucho shot mucho baile y mucha diversión obviamente quien se robó todas las miradas al igual que la cumpleñera fue chiqui ribera quien llegó al festejo ataviada con un mini vestido color neón verde neón pegadísimo cortito con escotazo y tenis y disfrutó de la noche al máximo y hasta se aventó un palomazo en compañía de sus dos hermanas jennica y ya aquí haciéndole un homenaje a su bella madre con sus canciones pero si tú quieres saber todo lo que sucedió en este evento te invito a que te quedes viendo este vídeo hasta el final hola amigos de noticias de la red bienvenidos comenzamos y 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 vez que tengamos un nuevo vídeo y no te pierdas ninguno de ellos no te vayas a ir sin antes escribir tu comentario es muy muy importante y recuerda que si tú lo deseas puedes dar like y puedes compartir este vídeo gracias por verlo hasta el final y yo te espero en el próximo hasta pronto